consagración del mundo a dios espíritu santo y a los sagrados corazones unidos de jesús y de maría dios padre tierno y misericordioso invocamos tu nombre santo y glorioso que da vida y santifica padre nuestro santificamos tu nombre y en divina voluntad te adoramos con el hijo el cordero eucarístico y te presentamos su pasión eucarística y su victimación en el altar de la cruz gloriosa mira dios padre tierno y misericordioso las heridas del cordero degollado tu divino hijo y por su sacrificio de cruz y de eucaristía escucha a tu pueblo dios padre tierno y misericordioso en unión al sagrado corazón eucarístico del cordero jesucristo y al espíritu santo paráctito reciban oh mis tres amor adoración alabanza y acción de gracias santísima trinidad unidad divina vivificante y santificante consagramos al mundo entero a los sagrados corazones unidos de jesús y de maría para que la tierra toda reciba el amor y la comunión de la santísima trinidad espíritu santo gran operante en la unión de los dos sagrados corazones renueva a la iglesia y a todos los pueblos de la tierra con tu rúa de vida divina y une por medio de ti a los sagrados corazones del hijo de dios y de la madre corredentora a toda la iglesia de jesús al santo padre obispos sacerdotes religiosos y religiosas y a todos los bautizados para que la iglesia se renueve en su vocación y misión espíritu de amor une a los pueblos que sufren las consecuencias del comunismo y ateísmo odio y violencia guerra y muerte y todo desprecio a la dignidad humana a los sagrados corazones de jesús y de maría para que estos pueblos encuentren reconciliación justicia y paz espíritu santo tú que eres la fuerza del querigma une a los pueblos que están sumergidos en la esclavitud en el error de las idolatrías y herejías sobre todo a los pueblos donde aún no se ha anunciado el evangelio a los sagrados corazones de jesús y de maría para que la verdad divina y la luz de la santa iglesia conduzcan a la salvación a los pueblos que no conocen a jesús a los pueblos que no lo aceptan y a los pueblos que conociéndolo rechazan su palabra y a su iglesia espíritu santo dios de caridad uno de los pueblos que sufren genocidios odios entre hermanos persecuciones injusticias fratricidios derramamiento de sangre de hijos de dios pueblos que permiten la masacre de inocentes no nacidos por medio del aborto o la eutanasia despojando de la ley natural al hombre pueblos gobernados por el espíritu de muerte a los sagrados corazones unidos de jesús y de maría y que al encontrarse con esta alianza de amor encuentran arrepentimiento perdón y tengan vida en abundancia espíritu santo espíritu de dios con tu ruba arroja las idolatrías las herejías las divisiones y las persecuciones a la iglesia a los abismos del infierno espíritu santo con tu ruba arroja las mentiras y falacias engaño e influencia de satanás en los corazones de los hijos de dios y de sus familias a los abismos del infierno espíritu santo con el poder del sagrado corazón eucarístico del cordero de dios y por mediación del corazón doloroso e inmaculado de maría la mujer vestida del sol otorga progreso espiritual a la santa iglesia católica paz a todos los pueblos de la tierra y que con tu poder santificador todos los corazones humanos se transformen en copias vivas del corazón de maría y el magnífico sea entonado sin cesar en alabanza dios padre tierno y misericordioso por el poder del espíritu santo que unió al sagrado corazón eucarístico de jesús al corazón doloroso e inmaculado de maría recibe esta consagración de todo el mundo por medio de los dos corazones de jesús y de maría y por el espíritu santo y venga tu reinado de amor y de eucaristía a toda la tierra casto y amante corazón de san josé custodio de la alianza de los sagrados corazones de jesús y de maría ruega por la iglesia por todos los pueblos de la tierra y por todos nosotros que nos consagramos a tu protección paternal san miguel san gabriel san rafael santos y santas de dios ángel custodio de cada país en la tierra y benditas almas del purgatorio modelos de reparación y oración rueguen por nosotros y por el mundo entero amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén